¡Gracias por ver el video! Y es que justamente en noviembre de este año se estará realizando la cumbre del G20, de los 20 países emergentes e industrializados más importantes del mundo y se va a estar dando en Buenos Aires, Argentina. Y ante ese escenario mundial se está organizando una iniciativa llamada el People 20 o el Pueblo 20, que la organiza justamente el Centro Cultural de Cooperación en Buenos Aires, Argentina. Y que están precisamente buscando incidir políticamente en esta reunión tan importante para que se realizara justamente el 30 de noviembre del 2018 en Argentina, para incidir sobre cómo replanteamos muchos temas sociales y entre ellos una reforma necesaria al sistema financiero mundial. Así que, Marcelo, aclaramos que en una de las publicaciones aparece como Ernesto Burkansky, pero es Marcelo Burkansky. Y pues tenemos el gusto de contar con vos desde Buenos Aires, Argentina. Además, con vos que hablan igual que nosotros de voceo. Así que, bienvenido, Marcelo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Espero que me estén escuchando bien. Sí, te escuchamos perfectamente. Y sí, quería consultarte primero que nos conteste un poco de esta iniciativa del People 20. Bueno, esta iniciativa, como vos comentaste, tiene por objetivo contrarrestar un poco las iniciativas que se dan dentro del G20, que es el grupo de los 20 países más importantes. Es un grupo que se armó en la década del 90, pero que pasó a tener relevancia a escala mundial luego de la crisis subprime, cuando entalla la bolsa ahí en 2008-2009 en Estados Unidos. Pasan a participar directamente los presidentes de los 20 países y ahí adquieren muchísima más relevancia. Y a la salida de la crisis del G20 plantea ciertas respuestas parciales, pero ciertas respuestas al fin para salir de la crisis, sobre todo entre las mayores potencias. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa y también participan China y Rusia en el G20, cosa que en el G7 no. Con lo cual, esa es una de las cosas que es tan importante del G20. Pero la realidad es que luego de que a la salida de la crisis el G20 tuvo muchísima relevancia, fue con los años perdiendo un poquito de importancia. Muchas de sus consignas más keynesianas, más a favor de una economía que impulse la demanda, que se preocupe de las cuestiones sociales, fueron perdiendo peso. Se volvió a las ideas más monetaristas del ajuste. Y hoy nos encontramos en Buenos Aires con un G20 que realmente no sabemos cuánta relevancia va a tener, cuánto peso va a tener, cuánta importancia le dan las potencias hoy en día al G20. Por lo tanto, nos parece importante acá que estamos organizando, justo con otras organizaciones internacionales, en el Centro Cultural de la Cooperación, el P20. Que la idea es, bueno, que las iniciativas que claramente al G20 parece que se le están agotando, que surjan desde otros lugares, que surjan desde la gente, desde el pueblo y por eso People20. Y bueno, se da esta, el primer, o la primera reunión oficial del People20 en este tema se va a dar el próximo lunes, justamente en el Centro de Investigación. Contanos un poco cuáles son los planteamientos de esta primera discusión, de lo que van a estar conversando ustedes por allá. Bueno, hay dos ejes. Uno que tiene que ver con el comercio internacional y otro que también tiene que, paralelo digo, que también es la otra cara de la moneda, que tiene que ver con las finanzas internacionales. Algo que se viene discutiendo hace mucho y que sin embargo nunca se pudo llevar a cabo, que tiene que ver con la reforma del sistema monetario y financiero internacional. Estamos en un mundo que todos los días nos da sorpresas, que viene con muchos cambios. La Organización Mundial del Comercio es una organización que se armó en el 94 y cuyos fines eran de promover el libre comercio en contra del proteccionismo, que los países periféricos puedan proteger sus industrias, sus sectores productivos. Y hoy la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos, está yendo contra la Organización Mundial del Comercio, está yendo contra la regulación arancelaria. Entonces es un mundo que está cambiando mucho. Y en lo financiero también, digo, porque en lo financiero hasta ahora teníamos una hegemonía completa del dólar, que al día de hoy también predomina. Pero nos encontramos con países como China, Rusia, que hacen acuerdos entre sí, buscando utilizar sus propias monedas o una moneda alternativa como medio de pago y prescindir del dólar. Entonces estamos en un mundo que está cambiando mucho y hay que abordar esas discusiones. Muchas veces en el G20 no se terminan de abordar esas discusiones. Entonces, incluso en los mejores G20 había cosas que no se discutían, como las guaridas fiscales, por ejemplo. Es un tema que no se discute en el G20, se discute muy por encima. Hablas ahí de paraísos fiscales, digamos, de los lugares estos donde esconden el dinero. Exacto. Acá le cambiamos el nombre por guaridas porque fue también una propuesta que se hizo en un G20, justamente, que lo hizo Argentina, cuando Argentina estaba en contra de las guaridas fiscales, y le cambiaron el nombre porque paraíso suena como algo lindo, como algo bueno, y guarida es como es donde te estás escondiendo, porque en realidad en inglés es heaven, fiscal heaven, que es más una guarida fiscal que un paraíso, ¿no? Porque justamente ahí se esconde... Es un paraíso para los que quieren esconder el dinero, pero no para los países de donde sacan el dinero, ¿no es cierto? Y en esas guaridas, bueno, se fuga mucho dinero, no necesariamente tiene que ver con acciones delictivas ese dinero, aunque también existe, pero sí tiene que ver con un montón de actividades que se sacan, las elites sacan el dinero de sus países y lo llevan a esas guaridas, con lo cual es un dinero que deja de estar en la economía doméstica. Y eso afecta el funcionamiento y por eso, digo, era importante atacar el funcionamiento de estas guaridas fiscales, algo que el G20 se quedó a mitad de camino. Algo dijo, pero no logró, no quiso, no logró ir a fondo contra esto. Marcelo, me llama la atención, o sea, estamos en un escenario que hace, digo, que en septiembre del 2016, o pongámoslo un poco más atrás, mayo del 2016, nadie se hubiera imaginado que Inglaterra se iba a salir de la Unión Europea, nadie se hubiera imaginado que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos, y con eso cambian todas las concepciones que uno como simple mortal tenía de la economía. O sea, básicamente uno entendía que la economía era una tendencia neoliberal de libre comercio, de libre flujo de capitales, favoreciendo a estos grandes grupos de paraísos fiscales. O sea, ese era el escenario que uno se planteaba en la cabeza. O sea, contanos un poco, antes de entrar a tu propuesta, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo leemos este enredo que se nos ha hecho el mundo fiscal? Y estamos en un momento de mucho cambio. Es un momento de mucho cambio en el cual tampoco podemos decir qué es lo que va a pasar a futuro, porque justamente lo estamos viendo día a día, y hacer especulaciones sobre lo que va a pasar es muy difícil, porque son todas cosas nuevas lo que está pasando, aparecen un montón de elementos que tienen que ver con la tecnología que hasta hace unos años no estaban, y todo lo que tiene que ver con el dinero electrónico, con hacer transferencias. Y pasamos de un mundo más unilateral a un mundo multilateral, en el cual pareciera ser que no hay una única potencia, sino que hay varias potencias a nivel internacional y que esas potencias dirimen sus diferencias en la escala planetaria, por ahora de manera pacífica, por suerte, y en ese sentido puede ser que el G20 incluso haya quedado un poquito rezagado, porque quizás las potencias se sientan entre ellas a discutir todos estos problemas, y el G20 que incluía a más países, como por ejemplo Argentina, Brasil, México, dentro de los latinoamericanos, está quedando como un poco afuera de esa discusión internacional, y solo se discuten a nivel más bilateral entre las principales potencias algunas cosas. Es un mundo que nos cuesta imaginar, el mundo ese del libre comercio, que todos íbamos hacia el libre comercio, y de la desregulación financiera, es un mundo en el cual ya cada vez vemos un montón de limitaciones. La irrupción de China, digo, la irrupción de China significa que el libre comercio favorece ampliamente a China por una cuestión de costos, y en contra de Estados Unidos. Entonces, el tema del libre comercio, digo, hasta qué punto Estados Unidos va a seguir apoyando el libre comercio cuando no le conviene, o no le conviene a su población, si se quiere, quizás sí a sus empresas que están radicadas en China, pero todo esto es discutible. Y por otro lado, el tema de la desregulación financiera, porque tenemos a Estados Unidos, que es el paraíso de la desregulación financiera, donde los capitales fluyen sin ningún tipo de limitación, mientras que tenemos otros países con muchísimo mayor control de capitales, por ejemplo, China. Entonces, lo que en un momento, digamos, uno podría esperar de que la desregulación financiera iba a arrasar con todo, se encuentra con un montón de limitaciones. Para los países periféricos, la desregulación financiera trajo y trajo un montón de problemas, porque los capitales puedan entrar y salir libremente, capitales especulativos, que no comportan inversiones reales, inversiones para la producción, para los países periféricos más chiquititos, fue y es un problema grave. Entonces, nos encontramos con este mundo que empieza a discutir el comercio internacional y las finanzas internacionales, las dos caras de la misma moneda. ¿Hacia dónde vamos, no es cierto? Que lo que parecía que iba a ir a un destino al cual estábamos destinados, valga la redundancia, hoy ya parece que no. Y, bueno, ante este escenario tan preocupante, pero tan nublado también, en el cual se ve la emergencia de un gigante ya tomando su rol, digamos, como lo es China, ¿verdad? ¿Qué propuestas se pueden hacer desde un escenario como el G20? Además, un multilateralismo que cada vez se ha ido desvirtuando más. O sea, Estados Unidos sale de la UNESCO, en Costa Rica acabamos de tener una campaña electoral traumática en donde el principal tema era si había que hacerle caso o no a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, alrededor del mundo el multilateralismo cada vez se va debilitando más. El Brexit es otro símbolo de eso. Entonces, en un escenario de G20, ¿qué podemos plantear para mejorar este sistema financiero que al parecer a nosotros los países, digamos, periféricos y más periféricos como Costa Rica, que ni siquiera en el G20 está, ¿qué podemos hacer? Me parece que hay que mantener algunas de las consignas que ya se venían teniendo desde antes, sostenerlas porque en este mundo de tantos cambios y de tanto enfrentamiento en cuanto a objetivos de las principales potencias, puede que alguna de esas cosas, de esas consignas, se tomen. Una de las cuestiones básicas que habíamos mencionado antes es reformar el sistema monetario internacional. Hoy está basado principalmente en una única moneda que funciona para todas las transacciones internacionales, que es la moneda de un país, lo cual a todas luces uno podría pensar que desde la teoría es algo que no funciona bien, que tiene que haber una moneda internacional, tiene que ser una moneda virtual que representa a todos los países por igual y que no sea la moneda de un país la moneda internacional. Por ejemplo, hay que revisar todo lo que tiene que ver con los flujos financieros internacionales que limitan muchísimo las posibilidades de los países periféricos, medianos o más chiquitos, para tener políticas propias, ¿no es cierto? Los limitan muchísimo en los mercados, son algo hoy que limita muchísimo el poder de fuego, el poder de hacer política de los países más chiquitos. Entonces, vinculado con todo lo que pasa con el sistema financiero, hay que hacer un montón de propuestas porque creo que en este mundo que está cambiando esas propuestas tienen muchísimo valor porque en estas discusiones que está habiendo puede ser que se traten de tomar algunas de estas propuestas. Y en cuanto a lo comercial también, digo, el hecho de que la principal potencia del mundo está diciendo el libre cambio no es bueno, el libre cambio genera desempleo en mi país, es algo que cuando se decía, por ejemplo, en Argentina, sonaba, bueno, los argentinos son proteccionistas, los argentinos quieren mantener una industria ineficiente y por eso ponen aranceles y ponen medidas para arancelarias para evitar que entren importaciones de otros países. Y hoy eso que hace Argentina, y antes era el malo de la película, hoy lo está haciendo la principal potencia del mundo y se está reviendo si las políticas arancelarias y parancelarias no pueden llegar a ser algo bueno, digo, porque protege a las industrias locales y protege el empleo local en un mundo tan convulsionado. Entonces, un montón de propuestas que quizás en Argentina ya las conocíamos, ya las aplicábamos cuando se podía, están apareciendo en el ámbito internacional a escala de las principales potencias. Y en ese sentido, las propuestas que nosotros podemos hacer como países chiquitos, medianos, pueden llegar a ser tomadas, digo, porque puede interesarles en esta nueva configuración global a las principales potencias. En un escenario tan extraño en el mundo, entonces terminamos teniendo políticas provenientes de Donald Trump que de alguna forma pueden ser aprovechadas por el progresismo en el mundo, entonces para generar una política más justa hacia nosotros los países periféricos. Pero al mismo tiempo, bueno, hace unos, digo, cuatro o cinco años, incluso menos, teníamos un escenario latinoamericano, incluso internacional, en el cual los BRICS eran algo fuerte, Brasil tenía un rol, digo, incluso se prospectaba como una potencia emergente. Argentina tenía una visión diferente de la economía, pero parece que América Latina, bueno, por otro lado está México con López Obrador, no sabemos qué va a pasar ahí, pero en ese escenario, ¿cómo nos reconfiguramos como Gran Sur, digamos, como Sur Global, para enfrentar a estos monstruos que se están dando arañazos entre un lado y el otro del Atlántico y del Pacífico? A mí me parece que el rumbo para Latinoamérica no está cerrado, digo, si se quiere pensar como cerrado, es una mentira, digo, es algo que está abierto, porque con tantas discusiones que hay a nivel mundial, la realidad es que el rol de Latinoamérica no creo que esté del todo definido, y en todo caso, como siempre, digo, todo país depende de las transformaciones de la economía internacional, pero también depende de cómo cada país y cada región procesa esas transformaciones de la economía internacional. Entonces, como países de América Latina, tenemos que ver cómo procesamos esas transformaciones que se están ocurriendo, y primero hay que entenderlas esas transformaciones, porque a veces uno se queda con una visión un poco miope de no entender que el mundo está cambiando, de entender que el neoliberalismo, como lo habíamos entendido, ya no es el mismo, que hoy hay otras potencias en el mundo, que tienen otra, la estructura productiva no es la misma, me parece que es básico que nosotros empecemos por entender eso, para ver cómo después nosotros podemos procesar esas transformaciones que se están dando en el mundo, en algo que me parece que no está para nada cerrado, es muy difícil hacer un análisis del día de hoy, al día de hoy, quizás dentro de 10 años uno pueda decir, bueno, dónde estábamos parados hace 10 años, pero hoy hacer ese análisis uno puede ver cierta avanzada neoliberal en algunos países de la Unión América, pero no me da la sensación de que sea algo cerrado, me parece que por lo que está pasando en el mundo más que nada, porque el mundo ya no es lo que era, los BRICS, digo, a veces uno tenía la tentación de, como sonaba bien la sigla y significa ladrillo en inglés, tenía la tentación de decir que son todo lo mismo y claramente nos dimos cuenta tiempo después de que no eran iguales, de que quizás, digo, me parece que China, Rusia tomaron un rumbo y Brasil tomó otro, y en cuanto a población me parece que son países bastante distintos y eso, bueno, decantó de esa manera, creímos que era lo mismo y no era lo mismo, pero me parece que eso no cambia el sentido de que hay un mundo mucho más multilateral y que tenemos que entender esas transformaciones para ver qué hacemos nosotros con eso, cómo nos insertamos al mundo de manera inteligente, a este mundo que cambia, digamos, siempre uno quiere insertarse al mundo de forma inteligente, pero quizás la forma de insertarse hace 10 años no es la misma que hoy, ni va a ser la misma para 10 años para adelante, también hay que ver hacia dónde nos lleva todo esto. Marcelo, si estuvieras en esa reunión y tuvieras potestad decisoria, digamos, cuáles serían las 3, 4 o una medida que dirías, esto tiene que implementarse para hacer un mundo, digamos, financieramente más justo. Bueno, una de las cosas que habíamos hablado antes, me parece claro, el tema de las guaridas fiscales. Digo, todos los países periféricos, su riqueza, las elites o distintos grupos, la guar o las empresas multinacionales muy grandes, la reservan en estos guaridas fiscales, con lo cual quita dinero, quita recursos a los países periféricos, que justamente son los más perjudicados en general. Digo, ¿qué pasaría si todos los dólares de los argentinos estuvieran en Argentina? ¿Cierto? Que tendríamos un país seguramente muy distinto y no sé bien cuál es el contexto de Costa Rica, pero es algo que recorre a todos los países latinoamericanos, el tema de las guaridas fiscales. Así que ese me parece un primer punto. Después, me parece un segundo punto, habría que pensar de que las transacciones comerciales dejen de utilizarse únicamente el dólar como moneda internacional, pensar en una moneda global, quizás una moneda virtual, que es lo que nos permite la tecnología, para que no dependamos de, todos los países dependan de su comercio del dólar. No es algo extraño de que todos los países estemos dependiendo de una moneda internacional. Esto no es algo nuevo, digo, esto lo planteó Keynes en el 45, en las discusiones de Bretton Woods. Así que es algo bastante antiguo, pero que hoy vuelve a tener muchísima relevancia. Y creo que una tercera cosa que me parece importante es que a cada país se le permita, hasta cierto punto, defender sus sectores productivos, defender a su gente, defender su empleo, defender su industria. Y que si bien uno quiere un mundo más integrado, eso no signifique que va a ir contra los sectores productivos de cada país, sobre todo en algunos países que son más chiquitos o medianos y quedan más desfavorecidos contra otras potencias. Esa es la otra cuestión a tenerle relevancia, que la GOMESI hasta ahora venía arrasando con eso. No dejaba que los países más, sobre todo los medianos, pero también los chiquitos que se protejan. Y hoy, sin embargo, creo que surge como una necesidad imperiosa. Bueno, enviarle un saludo a las personas que nos están sintonizando, entre ellas Marvin Gómez, Marvin Alberto Amador y otras personas que nos contactan. Igual, si quieren realizar alguna consulta, pues estamos abiertos a través del Facebook Live para que ustedes hagan sus consultas. Hablando de este tema de las criptomonedas, que hablabas de la necesidad de crear una moneda mundial. ¿Es el Bitcoin esa respuesta? ¿Debe haber otro esfuerzo internacional? ¿Cómo podemos crear una moneda global que funcione y que funcione de una manera compartida y no controlada por unas pocas potencias mundiales? Bueno, hoy existe un organismo que tendría esa capacidad e incluso existe una moneda, con lo cual uno podría aprovechar la institucionalidad que ya existe, pero cambiándole, cambiando esa institución. Esa institución es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional emite una moneda que se llama Derechos Especiales de Giro, que es una moneda internacional, pero obviamente dicho. El problema está en la representación de voz y voto en el Fondo Monetario Internacional, que es sumamente inequitativa al día de hoy y eso es lo que digamos hay que modificar, pero creo que habría que aprovechar que esa institución ya existe, que esa moneda ya existe y que la representatividad de voz y voto cambie de los países para poder aprovechar que existe una moneda internacional, que no necesariamente tiene que ser una moneda virtual, eso habría que verlo exactamente cómo, pero que esté en poder de todos los países, que cada país pueda votar, pueda expresarse y que no quede todo en manos de un único país, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias de verdad, Marcelo, por habernos acompañado. Queremos agradecer también a Ernesto Matos, que fue el contacto para poder conversar con Marcelo en este momento y preguntarle, tal vez como manera de cierre a Marcelo, que nos cuente un poco qué sigue para el grupo del People 20 de aquí hasta noviembre, que se da la cumbre del G20 en Argentina. Bueno, probablemente tengamos otro encuentro, quizás más cerca de la reunión del G20, vamos a cerrar con un documento que seguramente lo vamos a compartir con ustedes y va a haber seguramente otro encuentro más cerca de la fecha de que se reúna el G20 y seguiremos trabajando en distintas propuestas de acá en más, todo lo que se pueda. Bueno, muchísimas gracias realmente a Marcelo Burkinski y pues que nos ha acompañado desde Buenos Aires, Burkansky, perdón. Está bien, Bruchansky. Bruchansky, perfecto. Y que nos ha acompañado desde Buenos Aires, Argentina, una reforma necesaria al sistema financiero global. Así que muchísimas gracias de verdad, Marcelo, por habernos acompañado y pues te invitamos a seguir compartiendo de verdad tu conocimiento que ha sido muy valioso para nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por publicitar y dar a conocer este evento que se da acá en Buenos Aires, en el P20, que va a tratar de contrarrestar un poco al G20. Gracias, gracias. Gracias a vos por estar en sintonía de Onda Uned y pues te dejamos en este momento y continuamos con más de Onda Uned. Chao, muchas gracias.